¿Te gustaría estudiar una especialización? En Los Libertadores, los posgrados se permitirán optar por crecimiento a través de escala Fondo CENTE. Una de las características más importantes que tienen nuestras especializaciones es que nos generan esa particularidad de tener complemento en cada una de nuestras áreas. Si, por ejemplo, yo estoy estudiando la especialización en arte en los procesos de aprendizaje, voy a tener electivas que las puedo tomar o en la especialización en educación ambiental, o en pedagogía de la lúdica, o en informática para el aprendizaje en red. Pero lo mejor de todo, si yo estoy estudiando una especialización, la que sea, en esta universidad, puedo homologarla en otra especialización. En la facultad nos ha pasado, tenemos estudiantes que cursan una especialización, homologan a la siguiente y aún así continúan con el proceso a la maestría. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento a la formación docente. Tenemos en este parámetro una propuesta de intervención disciplinar. Esta propuesta lo que hace es acercarnos a la comunidad, entender la problemática y tratar de solucionarla. Estas especializaciones tienen un sello distintivo que nos hace sobresalir en el mercado. Este sello es el de industria que tiene la educación ambiental en SGS, en cual nuestro estudiante sale como auditor interno en gestión ambiental. Esta ISO 14001 nos la avala la empresa SGS y con ello entonces damos ese valor agregado a nuestro estudiante de la especialización en educación ambiental. Modalidad 100% virtual. Es una nueva forma innovadora que es virtual. Me he sentido muy bien. Los profes tienen un gran conocimiento. Hemos tenido unas magníficas profesoras que se han preocupado por brindarnos su enseñanza. Se vienen desarrollando unas temáticas muy importantes. Una de ellas es el de desarrollo humano que me parece muy interesante, sobre todo los contenidos. Gratitud con la Universidad Los Libertadores por permitirnos a los maestros de zonas tan lejanas poder estudiar una especialización.